ahí va el peche flip directamente para suiza en su jaulita vamos a tener una buena aventura esta es la aventura real trips viajando al viejo mundo con piratita flip y por supuesto con call me the houses vamos a tener una buena aventura amigos estamos yendo hacia nuevas tierras para mostrarles nuevos lugares así que pendientes de real trips tb miren aquí estamos ya dentro del avión vamos a tripear esta aventura les muestro algunas imágenes del vuelo ya que me tocó la ventana y así que nos vemos pronto ya amigos preparándonos para el despegue así que preparados vamos a ir Bye bye, bye bye, hasta pronto, esto es Real Drips, viajando al viejo mundo, oh yeah, chao. Eso, al infinito y más allá. Wow, yeah, como miran mis perritos, bueno, les sigo mostrando la aventura más luego, así que, miren, El Salvador desde las alturas, que bonito. Y bueno, les quiero mostrar más o menos cómo va la trayectoria. En esta pantallita, amigos, podemos ver hacia dónde nos dirigimos. Básicamente vamos a cruzar todo el océano Atlántico hasta la madre de España, jodertilos. Y bueno, para los que nunca han volado, amigos, esta cuestión de los aviones está bien cool, ¿verdad? Tienen unos asientitos que puedes poner aquí tus cosas. Abajo de ahí va un chaleco salvavidas. Tienen para poner los documentos acá. Ahí fue, claro, la mesa para comer. Está bien genial, eh. Y bueno, es una experiencia bastante interesante. Ya tenía rato de no volar. Bueno, les sigo mostrando más o menos cómo va el vuelo, cómo va el viaje. Y pues, esto es Real Drips. Hasta pronto. Bueno, amigos, nos han dado un platito de ternera y ya me lo comí porque tenía hambre. Y ahora ha comenzado la turbulencia. Y pues, está moviendo bastante el avión, amigos. Y comiendo. Comiendo en el aire. Ya se calmo la turbulencia. Pero... Continuamos viajando. Ya pasamos el triángulo, amigos, de la Bermuda. Así que creo que estamos a salvo. ¡Vote, tú a vos! ¡Hasta, Padrín! ¡Vamos! 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 vamos a aprovechar la zona de ahí de la nación seguimos viajando y bueno podemos ver Portugal amigos allá abajo la avena blanca, muy bonita por cierto estamos entrando en Europa y estamos teniendo el pacífico perdón, el tráfico atrás gran vuelo y una vista espectacular ha abrido la pena que bonito no 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 todos los controles y estamos aquí en el aeropuerto de españa podemos ver que es un lugar bastante extenso y amplio bastante decorado todos están trabajando arduamente por el control y ordenado todo el lugar quiero comentarles que tenemos un destino final y no sería europa verdad pero una sorpresa para dónde crees que estamos yendo a ver cuéntamelo en los comentarios y pues dentro de poco les tengo esa sorpresa les va a gustar mucho y creo que van a disfrutar los hermosos lugares que les vamos a mostrar así que bueno continuamos este viaje y esto es RealTrips amigos